Pone tu voz a mi voz para gritar que triunfamos Si el mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultaré nuestro amor, que sería taparé con un dedo La luz inmensa del sol nega la gracia de Dios negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda inconcepción Del cuento ya no hay nada que contar, vamos con la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, cielo de explicación porque es mandato divino Ay Dios, Dios, mi voz a mi voz para gritar que triunfamos Si el mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor, sería taparé con un dedo La luz inmensa del sol nega la gracia de Dios negar que lo blanco es negro Ay amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda inconcepción Del cuento ya no hay nada que contar, vamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, cielo de explicación porque es mandato divino No, no, no Gracias por ver el video